Pues los campesinos de Pénjamo no están solos, amigas, amigos. Los campesinos de Pénjamo tienen el respaldo y el apoyo del Gobierno Municipal 2021-2024. En la toma que realizamos, si ustedes lo pueden apreciar, pues un buen número de campesinos que están recibiendo apoyos de parte del Gobierno Municipal, así como de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato. En esta ocasión, pues, están recibiendo apoyos de Garbanzablanca para que, pues, de esta manera puedan solventar en buena medida, pues la falta, la falta de apoyos que el Gobierno Federal, pues, ha dejado de brindarle a nuestros hermanos campesinos. Sin embargo, reitero, aquí en Pénjamo no están solos. Las dos instancias, Gobierno del Estado de Guanajuato y Gobierno Municipal, pues, apoyando, apoyando a nuestros hermanos campesinos. La fibra, la fuerza de mis campesinos de Pénjamo, iré a los ahí cargando semilla, semilla de garbanzo. Pues, todos estos hermanos campesinos están recibiendo apoyos por parte del Gobierno Municipal 2021-2024 y, desde luego, por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la SIDAIR. Y, pues, ahí, ahí se nota, se nota la fibra de, pues, todas estas personas que, pues, ahora sí, como decimos, en el lomo se cargan los costales para que se vea la fibra, para que se vea la fuerza del campesino penjamense. Ahí va, miren, ahí va, ahí va, ahí va, otro, otro bultote también, hombre. Que se vea, que se vea la fuerza.